...un negro de Sevilla. ¿No sabíais eso? ¿No sabíais que ahí nos hacen las canciones un tío de aquí? Que nos las compone en la sombra. Pues está por ahí. Es verdad. Es absolutamente cierto. Y siempre se sienta allí. Siempre se sienta oculto ahí. Siempre ahí en la sombra. Pero además, él se sienta en la sombra, pero en plan... Que se me vea un poco, pero no mucho, ¿sabes? 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 Soy yo, soy yo. Además, ahora mira, está ahí. Antes llevaba una gorra así como de ir a la hacienda a ver sus bestias. ¿Sabéis ese rollo que se llevan los de las haciendas? Bueno, vamos a interpretar esta canción y esperamos que nos salga bien. Y cago en diez. ¡Agrito! ¡Apaga la hormigonera! ¡Y ponte el casco, por Dios! ¡Que me la cabrón! La tuneladora parece un topo, pero es una excavadora que le permite ir perforando por la roca. Deben tener cuidado con las filtraciones y no torcerse. La tuneladora avanza más o menos un metro a la hora y por el túnel pasarán trenes y coches. Sería imposible sin usar este artilugio que debe hacer mucho ruido. ¡Y los obreros llevan un casco por si les cae algún cascote! La cara sucia y botas de agua y el ingeniero está fuera del túnel mirando hacia el infinito pensando en cual quiero otra cosa. La tuneladora por carretera la transportan a la obra detrás va un coche con unas banderas rojas que va despacio como mucho a diez por hora se tiene que aburrir. Y una tuneladora que ha empezado por un extremo se encuentra con otra tuneladora que ha empezado por el otro extremo y quiere decir que ya han acabado la obra y luego llegan los ministros y hacen un vino español y la montaña llora.